De Perú marcho a Inglaterra por mar, donde con los Brown hay un nuevo hogar. Y le pareció genial, la recepción fue muy cordial, es un oso bonachón y muy servicial. Si las cosas van mal no duda en acudir y siempre con buen pie consigue salir. Es curioso y tiene mucha visión, busca para todo la solución. Educado y muy cortés, pone todo su interés, aunque a veces algo no le salga bien. Es un amigo sin igual, que llega como un vendaval, pues Paddington es un oso genial. ¡Soy el oso Paddington! Querida tía Lucy, hoy hemos ido de compras, o esa fue la intención. Aunque el señor Brown todavía no lo sabe, necesita un coche nuevo. Henry, ¿por qué estás tan empeñado en conservar este coche tan viejo? Porque en nuestros tiempos, Mary, sí que sabían hacer coches buenos. Mira qué calidad de... Izquierda, Paddington. Sí, señor Brown. No me importa indicar los cambios de dirección porque los intermitentes están confundidos. Querrás decir fundidos, ¿no? Como ya sabes, tía Lucy, creo firmemente en las coincidencias. Y cuando leí que había un concurso y que el premio era un Rolls Royce, pensé que tenía que participar para ayudar al señor Brown. Lo único que tenía que hacer era inventar un eslogan para unos nuevos y deliciosos caramelos. Señora Brown, ¿le dice a usted algo el sabor de estos caramelos? Oh, ¿saben a jarabe para la tos? Sí, creía que era cosa mía. Señor Brown... Oh, deprisa, indica a la derecha, Paddington. No, la calle principal es de sentido único. A la izquierda, Paddington. No, a la derecha. A la izquierda. Detengan el coche inmediatamente. ¿Alguien quiere hablar con usted? Señor Brown, si va pasando de un carril a otro los que le siguen, no pueden saber en qué dirección va usted. Claro que sí, señor agente. Hacemos las señales con esto. ¿Lo ve? Ni hablar. Eso no es un indicador homologado. ¿De verdad esperan que pague estas multas? Paddington, ha llegado una carta para ti. Es de esa fábrica de caramelos. Gracias, señora Brown. La carta decía, felicidades, ha ganado. ¡Era increíble! Pero no podía celebrarlo todavía. Quería darles una sorpresa a los Brown. ¡Ah! Tendré que pedir clemencia al tribunal. ¿Alguien sabe dónde está Pond Street? El señor Brown tiene que ir cerca de allí. Él te llevará. Oye, Henry, nada de esto habría pasado si hubieras comprado un coche nuevo, como te dije. Paddington. Paddington pardo. He ganado y lo dice aquí. Debe haber algún error. Ya le hemos concedido el Rolls Royce a un señor escocés. Viene a recogerlo esta tarde. Claro. No ha leído la letra pequeña. Cuesta leerla, pero créame, usted no es el ganador del primer premio. Le han otorgado un premio de consolación. El premio que le ha correspondido consiste en un bonito señalizador de lectura. Un señalizador no consuela demasiado cuando uno espera un coche de lujo. Pero voy a darle una caja de caramelos. Ya no sabemos qué hacer con ellos. No, estoy saturado de caramelos. Ya me he comido un montón de ellos. ¿Qué quede entre nosotros? No sé cómo pueden gustarle. A mí me saben a jarabe para la tos. ¿Puedo preguntarle cuál era su eslogan? Un caramelo al día y olvídate de la enfermería. Bueno, en ese caso, como ha comido tantos, no va a necesitar atención médica en mucho tiempo. Cláxon averiado. Frenos defectuosos e intermitentes no operativos. El informe dice que iba en sentido prohibido, señor Brown. Son todas pequeñas averías, señoría. En cuanto al sentido prohibido, no culte a mi señora. Ella debió confundir el sentido de la calle principal. Y, desde luego, tampoco es culpa de quien iba indicando los giros cuando se lo pedía. Tenga en cuenta que viene del lejano Perú. ¿Del lejano Perú? Digamos que se trata de una confusión inocente. Una confusión, desde luego. Alguien se confundió el día en que le concedieron el carné de conducir. Perú, para mostrarle la clemencia de este tribunal, ordeno que se le haga un nuevo examen de inmediato. El examinador se reunirá con usted en su coche. Además, señor Brown, le recomiendo que compre un coche nuevo. Llevaba una mañana terrible. Había ganado y perdido un Rolls Royce el mismo día. Necesitaba relajarme un poco. ¿Es el coche del señor Brown? ¿Qué? Sí. Bien, vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Tiene su licencia al día? ¿Un caramelo? No, gracias. Acabo de salir de un resfriado. Bien, ¿su licencia? Oh, eso es mi sándwich de mermelada. ¿Cómo que un sándwich de mermelada? ¿También le gustan a usted? No se preocupe, llevo uno de repuesto en el sombrero por lo que pueda pasar. ¿Podemos empezar ya? Por favor, arranca el coche. Haré lo que pueda. Normalmente, lo único que me permite conducir el señor Brown es el carrito de la compra. ¿El señor Brown? Pero no es usted el señor Brown. Verá, he venido con el señor Brown, pero el señor Brown es el auténtico dueño de este coche. Lo conducimos entre los dos. Él maneja el volante, cambia las marchas y yo indico los giros. ¡Derecha! Eso es, así lo hacemos. Y como los intermitentes no funcionan, siempre utilizo esa flecha que hay ahí detrás. Oh, Dios, un coche nuevo, claro. ¿Dónde está ese examinador? ¡Señor Brown! ¿Eh? ¡A la izquierda, Paddington! ¡No, a la derecha, a la derecha, Paddington! Mire, allí está el señor Brown. ¿Por qué no paramos? A él se le da esto mucho mejor que a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! Creo que ha golpeado el coche de alguien. No he golpeado el coche de nadie. ¡Es el mío! ¡Ah! Está bien, señor Brown. Gracias por ofrecerse a reparar los daños de mi coche. Ha superado el examen de conducción con una nota muy elevada. En lo que se refiere al señor Pardo, aquí tiene esta licencia especial. Es para su carrito de la compra. Y para toda la vida. Así que espero que no volvamos a vernos en las mismas circunstancias. Y, señor Brown, creo que ya va siendo hora de que se compre un coche nuevo. Habíamos hecho una visita al rancho La Barbacoa en Montana, en los Estados Unidos, para preparar un nuevo capítulo del libro del señor Groover, El mundo y sus maravillas. Así que decidí aprender algo sobre toros. Resoplan muy fuerte cuando están enfadados. Y parece atraerles mucho el color rojo. ¡Señor Pardo, tenga cuidado! Y lo más interesante de todo... es que los toros adoran la mermelada. Ya tengo a esta bestia. Salgan de aquí antes de que se hagan daño. Gracias, señor. ¿Le servirá de ayuda si cierro la puerta? Mi nombre es Billy Bob, y no necesito ayuda de los que vienen de la ciudad. No parece muy amable, ¿eh, señor Groover? Quizá en este momento le preocupen otras cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Creo que el toro tampoco está de acuerdo en que Billy Bob sea muy amable, señor Groover. ¿Sabes, señor Pardo? Cuando yo era joven, uno de mis sueños era convertirme en vaquero. ¿Pero quién va a enseñarnos? El capataz, por supuesto, señor Pardo. ¿El capataz? El capataz suele ser el vaquero con más veteranía. Seguro que el de aquí es un hombre duro y curtido, de verdad. Querrá decir una mujer dura y curtida, de verdad. Mi nombre es Loretta, y este rancho es mío. Se diría que necesitan un par de trajes de vaquero, ¿no es cierto? ¡Bien! Bastante bien, supongo. Querían buscarme un sombrero más grande, pero ya tengo bastantes problemas para que no se me caiga este. Bueno, ya está todo en orden. Tú puedes ser mi vaquero de incógnito y vigilar por si aparecen los cuatreros. ¿Cuatreros? Tu trabajo será proteger mi rebaño. ¿Quién va a querer robarle su rebaño, Loretta? En esta región nunca se sabe. Y nunca lo sabrás hasta que sea tarde. ¡Hija! ¡Muy bien, vaquero! Si quieres ser vaquero, señor Pardo, lo primero es aprender a mantener el equilibrio sobre el caballo. Iba a recordarle al señor Gruber que era él quien quería ser vaquero, no yo, pero ya tenía bastante trabajo con sujetarme fuerte a la silla. ¡Hija, hija, grita tú y a las vacas las harás! ¡Hija, hija, grita tú y un vaquero tú serás! Un buen caballo has de llevar, con una buena silla además. Un gran sombrero te pondrás, que del sol también te protegerá. Sé pequeñito, no siempre está bien, pero ahí arriba es todo un placer. Picas, vuelas y a volar, y tira de riendas y hay que parar. Vaquero amigo con el mal tiempo, tendrás al rebaño quieto. Cuando lejos conduzcas ganado, te verás dormir a veces sentado. ¡Hija, hija, corre tú y a las vacas sacarás! ¡Hija, hija, grita ¡uh! Y un vaquero tú serás, y un vaquero tú serás. ¡Hija, hija, hija, grita tú y a las vacas! ¡Yupi! Mientras esa gente de ciudad entretiene a Loreta, yo me apoderaré de su ganado. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Torito bueno! ¡Torito bueno! Hemos de tener cuidado. Estas vacas todavía no están marcadas. Cuando hayas terminado de bañarte, Billy Bob, no olvides limpiar el establo. Sí, señorita Loreta. Bien, para ser verdaderos vaqueros tendrán que aprender a lanzar correctamente el lazo. Ya lo han visto. ¿Ahora le toca a usted? Esta vez no habrá errores. Ese ganado será de mi propiedad. Espero no echarme el lazo a mí mismo. Bueno, creo que Billy Bob va a tener que limpiar todo esto. Mientras tanto, vámonos a cenar. ¡Demonios! Con esa gente de ciudad no hay manera. Gracias, Loreta. O debería decir, muy amable, vaquera. Bueno, yo me voy a dormir. ¿Por qué no me hacen el favor de comprobar que el ganado está bien encerrado? Lo haré con mucho gusto, Loreta. Señor Gruber, ¿a qué se refería Loreta cuando dijo que su rebaño no estaba marcado? Cada rancho pone siempre una marca a su ganado para identificarlo. Si se pierde ganado que no lleva la marca, no se puede demostrar que es de uno. Buenas noches, señor Pardo. No se acueste muy tarde. Los vaqueros tienen fama de ser grandes madrugadores. Buenas noches, señor Gruber. Me preocupaba que el rebaño de Loreta no estuviera marcado, así que decidí darle una sorpresa. A la mañana siguiente madrugamos para seguir con nuestro entrenamiento, pero nos llevamos una desagradable sorpresa. Oh, no, señor Pardo. El rebaño ha desaparecido. Esto ha sido obra de algún cuatrero, amigos míos, y voy a necesitar su ayuda. De acuerdo. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Vamos, moveos! Sois el rebaño más perezoso que he robado en toda mi vida. ¡Devuélvanos ese ganado, cuatrero! No pueden demostrar que este ganado sea de Loreta. No lleva la marca del rancho. Yo creo que sí la lleva. La señora Ver suele decir que cuando la mermelada se pega a algo, ya no hay quien la quite. Así que anoche marqué el ganado con mi mermelada. Por lo tanto, este es su rebaño, Loreta. Buena captura, señor Gruber. Bueno, muchachos, puede que no sean unos auténticos vaqueros. Pero no hay duda de que tienen madera. A mí me parece que es más una cuestión de mermelada que de madera. Mirar escaparates es muy entretenido, tía Lucy. Siempre me dan ganas de entrar en la tienda. Y supongo que para eso los ponen. Debe funcionar, porque eso fue exactamente lo que hicimos la señora Brown, Judy y yo. Por favor, no te alejes de mi Paddington. No quiero perderte de vista. No voy a dejar que me pierda, señora Brown. Como encargada de promociones, señorita Pender, su trabajo es conseguir que entren clientes en la tienda. Espero que este concurso funcione. El negocio va mal. Barkridge va a llenarse de público dentro de un momento, señor Grandel. Se lo aseguro. Pasen, damas y caballeros. Barkridge ha organizado un concurso sorpresa. Encuentren el tarro misterioso, adivinen su peso y ganarán un... premio. Señora Brown, Judy. ¿Han visto el tarro de mermelada que bajaba por la escalera? Oh, Paddington. No puedes quitarte la mermelada de la cabeza. Será porque no he tomado chocolate y bollos con el señor Gruber. Nos reuniremos al pie de la escalera mecánica dentro de una hora, cariño. Vamos, Paddington. Tenemos que buscar ropa nueva para ti. Estoy muy contento con la ropa vieja, señora Brown. Supongo que el joven señor Oso ya no volverá a necesitar esto, ¿verdad, señora? Por supuesto que sí. Ese siempre ha sido mi sombrero. Fue un regalo de mi tío en el lejano Perú. Y es muy valioso. Muy bien, de acuerdo. Quizá tenga alguna especie de abrigo que le vaya bien. No será tan fácil. Normalmente aquí no vestimos osos. Es por las patas, ¿sabe? Y también por los brazos y... Pero no se preocupe, señora. Como siempre, Barclays estará a la altura de las circunstancias. No tiene que ir a trabajar a una oficina. No necesita algo tan elegante como eso. Eso es. Le queda como un guante. Los osos no llevamos guantes. Tenemos pelo. ¿Qué le parece esto, señora Brown? Creo que eso está muy bien. ¿Pero la capucha no es un poco grande? Verá, es porque este año las capuchas se llevan grandes, señora. Es el último grito. Pero... Pero si es la misma trenca. Y es perfecta. ¡Uf! Mira qué hora es. Judy ya estará esperándonos. ¡Mira, señora Brown! ¡Ah! ¡Nos caemos! No nos caemos, Paddington. Los ascensores producen esa curiosa sensación. Hay sensaciones curiosas buenas y sensaciones curiosas malas. Y la verdad, los ascensores me parecen sensaciones de las malas. Sobre todo si uno ha desayunado muy fuerte. Oh, vaya, Paddington. Estás muy pálido. Estoy mareado. ¿Crees que estarás bien aquí mientras yo voy a buscar a Judy? No sé si voy a estar bien. Pero resistiré cuanto pueda. ¡Oh! ¡Qué raro! No hay ni un solo cliente. Solo un oso solitario. Al señor Grandel no le va a gustar. Cuando me desperté, noté que una suave brisa me movía a las patillas. Así que decidí averiguar de dónde venía. Entonces ocurrió. De repente, se apagaron todas las luces. Tenía que salir fuera para poder ver algo. Paddington tenía razón. Debo encontrarles a él y a mamá y contárselo. Prácticamente se pueden contar los clientes con los dedos de una mano. Disculpe, señor. Busco a una señora que va con un oso. Vaya, dos menos. ¿Una señora y un oso? ¿Han desaparecido? No estoy segura. Paddington tiene la costumbre de desaparecer. No tengas miedo, jovencita. No será difícil encontrarlos. Barkish no tiene uno de sus mejores días. No podía creerlo. El exterior también estaba oscuro. Quizás se acercara una tormenta. Luego me pareció que el cielo se me venía encima. Caballero, Barkish ha organizado un superconcurso sorpresa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como el señor Grandel ve a esto, me daré por despedida. ¿Qué escaparate tan original? Vamos a entrar a ver qué tiene. Vamos a entrar. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a Barkish. Eso es. Pasen, pasen. Hay sitio para todos. Así que este es el rufián. Yo no soy un rufián. Soy un oso. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado, Paddington? Estaba colocando el escaparate y... ¿Colocando, dice? Seguro que a la policía le gustará ver el desastre que ha organizado. Señor Grandel, creo que debería ver... Esto es uno de sus trucos promocionales, señorita Pender. Porque si es así, no me gusta en absoluto. Pero, señor, le aseguro que no es uno de mis trucos promocionales. Entonces, haremos que detengan enseguida a este oso por el caos que ha provocado. Quizá no sea un truco promocional, pero creo que ha funcionado. ¡Mire! Es lo que intentaba decirle, señor. Ha hecho un buen trabajo, señorita Pender. Gracias, oso. Barkish quiere mostrarle su gratitud. Si hay algo en la tienda que le guste, lo que sea, solo tiene que decir una palabra. Le dije al director que la palabra era mermelada. Y me dio el tarro del premio. ¿Ves, mamá? Paddington tenía razón. También dijo que podía colocarles los escaparates siempre que quisiera. Pero creo que de momento rechazaré la invitación. El tarro con el que me obsequiaron es enorme, tía Lucy. Y colocar escaparates con tarros tan grandes puede ser muy doloroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!